¿Qué es la circunstancia que se está dando últimamente en el país? Que hay cosas que son un poco violentas, que hay cosas que no nos agradan. Hay una particularidad, ¿no? De un poeta que decía, por un beso, yo no sé qué diera por un beso. Y eso justifica la presencia aquí de la señorita. De Laurita, nuestra secretaria. Te voy a mostrar, tengo las cartas de póker de siempre, ¿sí? Y te voy a pedir que vos me digas alto, lugar que quieras. Alto. Perfecto. Por ese lugar yo voy a cortar, ¿sí? Y voy a sacar la carta que ha quedado al azar. En este caso, el 4 de trébol. Está totalmente limpio. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a colocar el 4 de trébol invertido en el centro de los naipes. ¿Sí? Y voy a cortar las cartas. Entonces le voy a pedir a la señorita que, por favor, arroje un beso. ¿Sí? Ahí está. Sobre los naipes. ¿Y esto para qué? Sencillamente, para determinar que tengo todas, todas las cartas totalmente diferentes, caras hacia arriba. Menos una carta que está caras hacia abajo. No hay ningún otro 4 de trébol que ustedes vean en los naipes. Y esta, que fue la carta elegida, que sí es el 4 de trébol, tiene una particularidad, Vito. Y me la llevo de recuerdo como tu firma. El beso de esta hermosa muchacha en el centro. ¿Qué tal? Como de costumbre, Eduardo Esteban deslumbrándonos. Felicitaciones. Gracias. Muchísimo. Chao. Gracias. Muchas gracias, Eduardo, de todo corazón. Bueno. Muy bien. Les recuerdo que en un ratito también está Susan Ferrer aquí con nosotros. La pausa. Ya volvemos en este sábado de todos de América 2. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!